Muy buen día para todos. Hoy para nosotros la verdad que son las oportunidades lindas y gratas que te da la función. Esto es un proyecto que tiene varios años. Y para ser sincero, parte de una idea de Daniela que está aquí a mi lado, para ver cómo tratábamos desde el municipio poder ayudar a todas aquellas personas con discapacidad para que tuvieran emprendimientos productivos. Y en realidad el trasfondo de esto es poder hacer una actividad, autovalerse y autofinanciarse con el apoyo inicial del municipio. Nosotros creemos que no solamente una actividad loable, sino que es la forma y es la manera que es esto. Uno poder valerse de sus propios medios para salir adelante y tener un trabajo que lo ayude a desarrollar una vida en plenitud. Y es por eso que hoy nos encontramos aquí para entregar cuatro subsidios a cuatro personas que han presentado proyectos. Nosotros todos los años tenemos un monto destinado para estas actividades que lo que hacemos es renovarlo todos los años, ir aumentando los montos. Y vuelvo a repetir, el fin de todo esto es que cada persona pueda valerse por sí mismo y tener su fuente de ingreso y tener su trabajo. Así que un agradecimiento especial a Daniela, a la gente de discapacidad y por supuesto a los beneficiarios, que es lo que uno en este momento le hincha el corazón. Muchísimas gracias. Decía Pedro, hoy es un día lindo porque estos proyectos crecieron, son nuestros emprendedores que han estado trabajando arduamente con todo nuestro equipo técnico, reajustando, participaron de las capacitaciones, se formaron y hoy tiene su fruto que es poderse llevar este apoyo económico para poder comprar materia prima, herramientas y que realmente puedan convertirlo en su emprendimiento y que esto les dé la autonomía económica, o sea el inicio para tener ese autoempleo. Todos conocemos lo difícil que es incluirse en el mundo del trabajo y sobre todo para las personas que tienen alguna condición de discapacidad. La verdad que cuesta mucho más. Tenemos que seguir construyendo con el sector privado, el derribar estos mitos de que las personas con discapacidad pueden trabajar, lo pueden hacer y bueno, ante esta falta y esta limitación en el acceso, es por eso que el compromiso está desde el municipio en poder acompañarlos. Hoy nos acordábamos con Pedro que tiene esta ordenanza hace muchos años y fue el creador de esta ordenanza, la pensamos y la trabajamos en conjunto y bueno, esta plata sale del 3% de lo que se recauda del estacionamiento controlado y bueno, hoy cuatro personas van a desarrollar sus emprendimientos, ahí la veo a la flor que ya hace tiempo que viene con sus tés saborizados y con las hierbas aromáticas. Lo veo allá a Héctor que quiere aumentar su bicicletería ya en el barrio de la isla, la idea es comprar un compresor y algunas materias primas para tener herramientas y tener repuestos para poder hacer los arreglos. Esta María, que María sufrió un traspié en su emprendimiento, ella tenía una peluquería canina y bueno, le robaron, tuvo la mala suerte de sufrir el robo y hoy va a poder nuevamente comprar las herramientas para continuar con su proyecto que es la peluquería canina. Y esta Rosa de Cuadro Venegas, bueno, a Rosa la hemos venido acompañando en las capacitaciones, textil y bueno, y hoy va a poder comprar su máquina de coser e iniciarse en este emprendimiento. La verdad que es un día de felicidad, felicitarlos a ustedes por el camino recorrido y agradecer al equipo técnico de la coordinación de discapacidad que son los que el día a día acompañan a nuestros emprendedores. Así que bueno, ahora les vamos a hacer las entregas de los cheques y felicitarlos, felicitarlos porque han llegado hasta acá, han podido superar los obstáculos y bueno, y que todos los éxitos del mundo para que realmente estos emprendimientos funcionen y les den autonomía económica y sea el autoempleo para cada uno de ustedes. ¿Cuántos montos, qué montos estamos hablando y cuáles son los requisitos para ingresar? Bueno, los montos son cada uno de los apoyos económicos son de 34 mil pesos, cada uno de ellos, es el tope máximo que nos permite la ordenanza y los requisitos son tener entre 18 y 60 años, pueden ser titulares de una pensión no contributiva o una jubilación siempre y cuando sea la mínima, no estar en relación de dependencia y los chicos trabajan con el equipo en una entrevista inicial, vamos viendo cuál es la idea de inicio, vamos pensando el proyecto, hacen una capacitación donde aprenden a cómo vender el producto, calcular costos, ir revisando y ajustando, hacer un estudio del mercado, si hay competencias cercanas o no, qué montos van a cobrar sus servicios o a vender sus productos y ahí los chicos van haciendo la evaluación, llenando todo lo que es el proyecto en papel y después inicia el trámite administrativo por cada una de nuestras oficinas municipales hasta que sale el COVID. Sí, teníamos hoy también una entrega pautada de dos emprendedores más que por situación de COVID hoy no es posible y tenemos dos expedientes también circulando y avanzando y en el mes de mayo, en pleno pico, no pudimos hacerlo público, pero también se entregaron cinco apoyos económicos a emprendedores con discapacidad. Eso se trabaja arduamente porque todos los meses se va recaudando plata, ese 3% del estacionamiento controlado y tenemos un promedio para poder sostener entre dos y tres emprendimientos por mes de lo que se recauda.